Voy a decir una cosa de la que estábamos criticando en este momento. Yo, cuando viene el mundial, uno se transforma, uno deja de ser, cumplir con su papel crítico, por supuesto, pero yo quiero que la selección mexicana le vaya bien. Yo también. Festejo lo de la selección mexicana. Hombre, yo también. Y. Más allá, si nos gusta, ¿No? El técnico, ¿No? Voy a utilizar, y sería uno de las pocas veces, estoy preocupado con lo que pasa en la selección mexicana. Y perdón, 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 eso, discúlpeme, discúlpeme. Es un cliché, me suena cliché. Pero en este no, porque es totalmente original. Párate, por favor, te voy a echar. No, no, hace dos minutos, vamos a ir a pausa, párate, por favor, te voy a echar. No, te vas castigado. No, las cosas como son. Hace rato. No te levantes, porque así te echaste al rey, ¿Eh? Te voy a expulsar. Así. Te has expulsado. Me estás provocando. Por favor, sé obediente, sé obediente. Levántate, voy a mandar a pausa, levántate, voy a mandar a pausa, levántate, levántate, voy a mandar a pausa, me criticó, vete, vete para allá, me criticó, vámonos a pausa, está expulsado Álvaro Morales, que me criticó. Suave. Porque dije que estaba preocupado, y ahora me sale con esa. Pues me preocupa, contáctame, no vamos a hacer nada. Estás expulsado.